Después, en los años 60, se denominó el género la bachata. Igual que diferentes puertorriqueños influyeron, fueron como la base para el origen de la bachata, junto con el son natural y el boletín. En términos de las conexiones radiofónicas, los principales escenarios, ya que se trataba de orquestas y artistas que se presentaban en vivo, fueron en La Habana, Radio Suaritos, Progreso, la CMQ, y Don Tiberio Castellano dijo ahorita emisoritas, porque habían otras, como por ejemplo Radio Caribe, ¿cuál otra, Don Tiberio? Radio Ladín. Radio Ladín. Habían como 50 emisoras pequeñas en Cuba. Había una que se llamaba La Voz de la Loma del Mazo. ¿Todas esas emisoras? Una lomita como de 50 metros de altura, ¿no? Todas esas emisoras jugaron un papel porque invitaban artistas de un país a otro y eran una sensación, porque la gente iba a esperarlos en la emisora, se hacían otras actuaciones, etc. A su vez, en la República Dominicana, bueno, ya tenemos con todo lo que les presenté de La Voz del Junio y La Voz Dominicana, la presencia activa de los músicos cubanos, y también en el origen de programas de música cubana, como por ejemplo de Fiesta con la Sorora, que se transmitía por una de las emisoras de allá en Santo Domingo y que tuvo vigencia por muchos años. Eso le dio a La Sonora una gran presencia, especialmente en el momento en que La Sorora también estaba grabando con artistas dominicanos, como el caso de Alberto Beltrán, que aparece aquí en esta foto con Benny Moret en una actuación en Venezuela. O sea que hasta ahora hemos hablado de las conexiones dentro de cada isla, pero hay otras conexiones que se dieron fuera también de ambas islas. Venezuela es una de ellas y ahorita le referencia a otra de las conexiones de otros países. Hablando de La Voz Dominicana, el primer director dominicano de la Orquesta San José fue Papa Molina. Y allí creo, junto con varios músicos cubanos que estaban en la orquesta, una pequeña banda de jazz. Por ejemplo, entre los cubanos estaba el mismo Papi Ferrer que mencionamos en el piano y Evelio Quintero en la batería, mientras que él estaba en la trompeta y Miguel Artile, otro dominicano, en el bajo. Es decir, había un pequeño grupo que, hablándose de ser en el año 1948-1949, es un dato importante. Lo lamentable es que de este grupo no tenemos registro de grabaciones. Eso es algo lamentable porque habría que esperar mucho después para tener esta primera grabación. pero ya habla de la importante influencia que estaba teniendo el jazz en nuestros países. Bueno, en los 50, el fenómeno principal es el de Alberto Beltrán con la sonora matancera, indudablemente. Dice don Cristóbal Díaz Ayala que de todos los cantantes de la sonora no hay ninguno que, habiendo grabado tan pocos temas, haya tenido un impacto tan grande como Alberto Beltrán. Y eso se produjo a partir de dos temas. Hay otros más, pero yo diría que dos temas emblemáticos. El Negrito del Batey, del cual vamos a escuchar un segmento, y después, aunque me cuente la vida. Vamos a escuchar primero un segmento del Negrito del Batey. A mí me llaman el Negrito del Batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo el fuey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue, a pambicheo, como una negra, a la estrechera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio atrezao, como una negra bien sabrosa. La palabra pambicheo tomó otra connotación en Cuba, diferente al de la música. Te voy a decir. A mí me llaman el Negrito del Batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo el fuey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue, a pambicheo, como una negra, a la estrechera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio atrezao, como una negra bien preciosa. Ahí. Pues resulta que en Cuba la palabra pambicheo, mientras en dominicana se refiere a una variedad de merengue, en Cuba la palabra pambicheo tomó la connotación de control, particularmente la relación de género. Las mujeres, por ejemplo, se podía escuchar una expresión como decir, tengo mi marido apambichado. Es decir, lo tengo dominado, lo tengo controlado. Algo que no ocurrió en la República Dominicana. No sé si todavía se usará, pero esa expresión se usó mucho en aquellos años, a partir de ese merengue. Ese fue grabado en el 54, pero en el 55. Beltrán fue al estudio y fue con Celia Cruz, porque, aunque me cueste la vida, se había pegado, había tenido tanta aceptación, que entonces el mismo autor de la canción, Luis Calaz, dominicano, tuvo que escribir una contestación, aunque me cueste la vida, pero para voz femenina. Y quien la cantó fue Celia Cruz. Entonces aquí están las dos versiones, que les voy a... quiero que escuchen. Se convirtió en un clásico del boleto. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo viviré.